Ahora, ¿ya saben ustedes qué necesitan? Lo que tú dijiste, mamá Odi. Necesitamos ser humanos. ¡Ay! ¿Para qué tienen cerebro si no lo usan? Quieren convertirse en humanos, pero no saben qué es lo que necesitan. Querer o necesitar... son la misma cosa, ¿no? ¿Son la misma cosa? ¡No! Ahora escuchen a su mamá, niños. No importa cómo luces, no importa tu disfraz, ni los anillos en tus dedillos. ¿Qué más da ya? ¿Qué más da? No importa ni tu origen, no importa incluso qué serás. Un galechón o resbargón, todo cambia aquí. Todos saben lo que quieren, lo que quieren que les dé. Les di lo que requieren y cantando encantaré. Es tu deber, trabaja duro, y te encontrarás. Es tu deber, trabaja duro, de veras lo verás. Cuando sepas que hay en ti, tendrás lo que te va. Cielo, si no es para ti, a trabajar, a trabajar. El príncipe fue un ricachón y más rico que eres, ¿eh? Más no me parece muy feliz porque no lo era ayer. ¡No! Plata sin alma, no, plata sin corazón. Controlarte es necesidad y volver hoy a comenzar. Es tu deber, trabaja duro, no te irá tan mal. Es tu deber, trabaja duro, y el mundo que lo digo yo. No sé qué encontrarás, el amor quizás te calmará. Solo haz tu trabajo y lo sabrás. ¿Champito? Dime. ¿Puedo hablarte? Por supuesto. Ja, ja, ja. Eres testaruda, eso es lo que dice. Tu padre fue tu adoración, tu gigante luz. Tú, su amada hija, lo que tuvo aquí no tienes tú. Es tu deber, trabaja duro, Dios sé que rudo será. Es tu deber, trabaja duro, trabaja aún, te falta más. Al profundizar en ti, tendrás lo que te va. Cielos y nubes para mí. Abran las ventanas, que entre la luz, niños. Cielos y nubes, nubes. Cielos y nubes para ti. Cielos y nubes para ti. Atención, chicos, una vez más. No importa cómo luces, no va a cantar nadie con rey. Ok.